El 26 de julio de 1953, Fidel Castro lideró esta fracasada acción que se convirtió en la primera medida armada contra el régimen de Suelgencio Batista, que finalmente fue derrocado el 1 de enero de 1959. En el evento que avanza a esta hora participan los mandatarios de Uruguay, José Mujica, de Bolivia, Evo Morales, de Nicaragua, Daniel Ortega, así como el heredero del chavismo, Nicolás Maduro, quien fue el encargado de inaugurar el acto con un discurso en el que exaltó la labor del fallecido presidente Hugo Chávez durante sus 14 años de gobierno. Mujica, por su parte, envió un mensaje a los países primer mundistas, mientras Morales y Ortega agradecieron a Fidel Castro por haber sido gestor de la revolución en América Latina. Y estando nosotros aquí, está Chávez, con su amor, el amor infinito hacia Cuba, hacia Fidel, hacia la historia grande de nuestro país. Así que Santiago de Cuba, Cuba, las banderas de rebeldía del Moncada tienen vigencia absoluta. Que nadie tiene el derecho por ser grande y fuerte, aplastar a los pequeños y a los débiles. Lesión de oro de los 60 años de revolución. Primero, Fidel, un hombre que dio su vida, sus principios, por los pueblos del mundo. En la instalación del socialismo, en la defensa de las ideas frente al blocado imperialista, batallando siempre con el pueblo y por el pueblo contra los más brutales actos de terrorismo.